Diño es un festival, música junto al bar Para toda esa gente que le gusta el fútbol como yo este es el himno del fútbol latino Me sigue Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres lo que solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue jugándome Que te voy a pegar bien duro con cara Está calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres bravo, eso es lo que Sigue bailando bien, sigue jugándome Que te voy a pegar bien duro con cara Todo el mundo Mami por la olla que aquí está en tu canto Te voy a soltar más tu carrozada Tú eres mi gata, yo tú lo pardo Tira pa'lante lleno, donde está la gata soltera ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Mami por la olla que aquí está en tu canto Te voy a soltar más tu carrozada De vuelta a la gata y yo tú maleando Yari Yankee tira pa'lante Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres brava Yo solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue jugándome Que te voy a pegar bien duro con cara Están calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres brava, yo no quiero ver Sigue bailando girl, sigue apuntándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared ¡Vamos arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡1, 2, 3, 1, 3! ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Túas mis gatitas que soltiera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Túas mis gatitas que soltiera? ¿Dónde está la gata soltera? ¡Oh! Es que en esta noche tú estás bien dura Mami chula, tú puedes tijura Se tiraste a mi galer Soy un perro en la noche ocupa Dejo a dar la melaza pura Pa' que sepa que te hable dura Vente, vámonos de aventura Conmigo para asegura Están calentándote Están calentándome Tú dices que tú eres brava, yo no quiero ver Sigue bailando girl, sigue apuntándome Que te voy a pegar bien duro Están calentándome Están calentándome Y tú dices que tú eres brava, yo no quiero ver Sigue bailando girl, sigue apuntándome Que te voy a pegar bien duro ¡Eh! ¡Man arriba! ¡Eh! 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 Mami por la olla, hala quita tu caldo Mami por la olla, hala quita tu caldo Mami por la olla, hala quita tu caldo Es un man arriba chile, man arriba chile Man arriba Chile, man arriba Chile, man arriba Chile You know, ya, sí, ya Es un festival, música junto al bar